La hermana Gracie Cepeda te invita a que sintonices tu programa Hay Poder en la Oración Hay Poder en la Oración Todos los sábados a las 7 de la mañana en tu radio N.C. Pentecostés De la cabeza a los pies San Juan 15-7 Si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros Pedid todo lo que queréis y os será hecho Para peticiones llame al 919-916-0341 Hay Poder en la Oración Perdonaste, me acercaste a tu presencia Y los veinticuatro ancianos Dicen santo, 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 santo A su majestad Más allá del horizonte Y de las nubes Habita un rey Más allá de las esferas La luna y las estrellas Y de los veinticuatro ancianos Y de los veinticuatro ancianos Dicen santo, 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 santo Con su poder Gloria a Dios Aleluya Solo quiero adorar a Dios Solo quiero adorar a Dios Doy gloria y honra al Señor Por permitirme estar aquí una vez más No habíamos podido transmitir por problemas técnicos Aquí en la radio Pero damos gloria y honra a Dios Porque estamos aquí una vez más Dios bendiga a las personas que están conectadas En esta hermosa mañana Y aquellas que se van a conectar En el transcurso de la oración Estamos aquí para aclamar Para orar En esta hermosa mañana Que Dios nos ha regalado Con esta hermosa mañana Que Dios nos ha bendecido en esta hora Bendecimos la vida de todo aquel radio oyente Que está por Senoradio también Por Youtube Por Facebook Todo aquel que nos va a ver Que nos va a oír Yo le pido que si usted tiene una Biblia a mano Usted la abra Y lea junto conmigo El Salmo 121 Gloria a Dios Aleluya Y su palabra la leemos en el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo de Dios Alzaré mis ojos a los montes De donde vendrá mi socorro Mi socorro viene de Jehová Que hizo los cielos y la tierra No dará tu pie al resbaladero Ni se dormirá el que guarda El que te guarda He aquí no se adormecerá Ni dormirá el que guarda Israel Jehová es tu guardador Jehová es tu sombra A tu mano derecha El sol no te fatigará De día Ni la luna de noche Jehová te guardará De todo mal Él guardará tu alma Jehová guardará tu salida Y tu entrada Desde ahora Y para siempre Gloria a Dios Aleluya Hermosa palabra Dice que Jehová Será nuestro guardador Jehová Será nuestra sombra Nuestra mano derecha Jehová es el que nos guardará De todo mal Jehová es el que nos guardará Nuestra entrada Nuestra salida En el nombre de Cristo Jesús Aleluya Yo le pido que si usted tiene Peticiones delante de Dios Nos escriba ahí Por medio de Facebook O nos la mande privada O nos mande por Messenger Que nosotras estaremos aquí Juntamente clamando Orando por cada una de ellas Compártala La transmisión hermano Compártala Ahí con sus amistades Ahí de Facebook Que tal vez alguna persona Esté pasando alguna situación difícil Que necesite oración Que necesite que oremos Juntamente Comparta ahí la transmisión En esta hora Gloria a Dios Aleluya Saludamos ahí Los que están conectados Ya en esta hermosa mañana Les bendecimos su vida En el nombre de Cristo Jesús Aleluya Gloria a Dios Aleluya Alabanzas al que vive Dios bendiga A cada hermana Que está ahí conectada Dios bendiga A nuestra hermana Norbeli Padilla Nuestra hermana Santo es Elena Nuestra hermana Tatiana Dios le bendiga grandemente Por estar ahí Por su fiel sintonía En cada transmisión Que hay Aquí en esta radio Gloria a Dios Aleluya Mi alma Alaba su nombre Mi alma Alaba su nombre Gloria a Dios Tenemos Tenemos peticiones Aclamar en esta hermosa mañana Por su fiel sintonía Por su fiel sintonía Gracias Espíritu Santo Espíritu Santo de gloria Misericordia de mi familia Mi Dios poderoso Mi Dios poderoso Aleluya Gracias yo te doy Espíritu Santo de gloria Mi alma te bendiga Ave Espíritu Santo de gloria Aleluya Mi alma te bendiga Mi Dios de la gloria Aleluya Padre celestial Oh alabanzas Oh alabanzas al que vive Mi Dios amado Alabanzas al que vive Al que reina Y al que vive Por los siglos de los siglos Mi Dios poderoso Aleluya Adoramos tu nombre En esta mañana Adoramos tu nombre En esta mañana Mi Dios de gloria Alabamos tu nombre Mi Dios poderoso Aleluya Exaltamos tu nombre Mi Dios poderoso Oh gloria a Dios Aleluya A ti sea toda honra A ti sea toda gloria Mi amado Salvador Oh mi alma te alaba Mi amado Mi alma te bendice Mi Dios de la gloria Aleluya Padre celestial Mira las necesidades Mi Dios amado Que hay en tu pueblo Mi Dios poderoso Mira las necesidades Mi Dios de la gloria Aleluya Mira las necesidades Espíritu Santo de gloria Oh Dios amado Oh Dios amado Mi alma te alaba Mi alma te bendice Mi Rey de gloria Aleluya Oh Dios Hay poder en ti Mi Dios amado Hay poder en ti Mi Dios de la gloria Aleluya Aleluya Oh mi Dios poderoso Estoy tan agradecida contigo Mi Dios amado Estoy tan agradecida contigo Mi Cristo de la gloria Aleluya Oh Dios amado Porque tú has sido bueno con mi vida Porque tú has sido fiel Mi Dios amado No hay nadie más fiel No hay nadie más fiel que tú Mi Dios poderoso No hay nadie más fiel que tú Mi Dios amado No hay nadie más fiel que tú Mi Cristo de gloria Aleluya Oh Dios poderoso Mi alma te alaba Espíritu Santo Mi alma te bendice Mi Dios amado Oh alabanzas Alabanzas al que reina Alabanzas al que reina Por los siglos de los siglos Mi Dios poderoso Aleluya Alabanzas a ti Mi Dios amado Aleluya Escriba ahí su petición Mi hermano Mi hermano Escriba ahí para que oremos juntamente Mi Dios poderoso Aleluya Oh Dios amado Aleluya Gracias te damos Mi Dios amado Gracias te damos Por esa misericordia Cada momento Gracias te damos Por la salud Gracias te damos Por la vida Gracias te damos Por los alimentos Gracias te damos Por el trabajo Mi Dios poderoso Gracias te damos Mi Dios amado Porque tenemos un techo Donde dormir Mi Dios poderoso Aleluya Tenemos un techo Mi Dios amado Donde nos podemos acobijar Ahí Mi Dios de la gloria Aleluya Gracias mi Dios poderoso Aleluya Gracias por tu fidelidad Mi Dios amado En todo momento Mi Dios poderoso Oh gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Aleluya Alabamos tu nombre Mi Dios poderoso Cuando estás Oh mi Dios amado Mira Cristo de la gloria Mira cada petición Que yo tengo aquí Mi Dios Tú ya la conoces Mi Dios amado Tú ya sabes Quien es Mi Cristo de la gloria Tú ya sabes Mi Dios poderoso Aleluya Con que fe Mi Dios amado Cada hermano Aposto su petición Mi Cristo de la gloria Tú la conoces Mi Dios amado Y donde quiera Que se encuentren Mi Dios de la gloria Donde quiera Que estén Mi Dios amado Ahí tú llegas Espíritu Santo Ahí tú llegas Porque para ti No hay fronteras Mi Dios amado Tal vez para el hombre Hay Pero para ti No hay Mi Dios de la gloria Aleluya Para ti No existe nacionalidad Mi Dios amado Para ti Mi Dios de la gloria Aleluya Tú sanas Al que quieres sanar Mi Dios amado Tú restauras Al que quieres restaurar Mi Dios poderoso Aleluya Oh Dios Cordero Santo Aleluya Padre mira Mi Dios de la gloria A Romero Jesling Mi Dios amado Pidiendo Mi Dios de la gloria Aleluya Que su hermana Se encuentre enferma Mi Dios amado Padre pide Mi Dios de la gloria Que tú hagas la obra Espíritu Santo En la vida de ella Mi Dios amado Solo tú conoces Mi Cristo de la gloria Que enfermedad Mi Dios amado Padre yo te presento La vida de esta muchacha Padre celestial Yo te presento La vida de esta señora Mi Dios de la gloria Aleluya Tú la conoces Mi Dios de la gloria Tú sabes quién es Mi Dios amado Aleluya Padre celestial Mira Cristo de la gloria Toda dolencia Toda dolencia Espíritu Santo Toda dolor de cabeza Mi Dios de la gloria Toda dolor de cuerpo Mi Dios amado Aleluya Oh mi Dios poderoso Aleluya Hay poder en ti Mi Dios amado Hay poder en ti Mi Cristo de la gloria Mi Dios poderoso Oh mira Cristo amado Quita toda enfermedad Mi Cristo de la gloria Oh mi Dios poderoso Mi alma te alabe Espíritu Santo Aleluya Oh mi Dios amado Haydi dice que pide Oración Mi Dios de la gloria Para que su familia Llegue a los pies de Cristo Mi Dios poderoso Aleluya Padre celestial Mira Cristo amado Mira esta petición Mi Dios de la gloria Aleluya Padre celestial Ella está pidiendo Mi Dios amado Para que su familia Llegue a los pies de Cristo Mi Dios poderoso Oh mi Dios amado Rompe toda atadura Rompe toda cadena Espíritu Santo En esta familia Mi Dios de la gloria Aleluya Padre celestial Toca la vida de cada uno Toca las corazones De cada uno Mi Dios amado Aleluya Oh Espíritu Santo Y haz que vuelvan A tus caminos Rey de gloria Haz que vuelvan Pongas tus caminos Espíritu Santo Aleluya Oh mi Dios amado Pon inquietud Mi Dios amado En la vida De cada uno De ellos Oh pon inquietud De buscarte Mi Dios amado Pon inquietud De regresar Tu camino Mi Dios de la gloria Aleluya Aleluya Padre al entender Mi Dios amado Que tienen una alma Que salvar Mi Dios de la gloria Aleluya Al entender Mi Dios de la gloria Que este cuerpo Mi Dios amado Polvo es Mi Dios de la gloria Pero que hay una alma Espíritu Santo Que hay una alma Mi Rey de la gloria Aleluya Que es por la que tenemos Que luchar cada día Mi Dios amado Por esa alma Que tenemos Mi Dios de la gloria Aleluya Es por la que tenemos Que luchar Mi Rey de gloria Aleluya Cada día Cada momento Cada instante Mi Dios amado Aleluya Al entender Mi Dios amado Al entender Que tu venida Está pronta Mi Dios de la gloria Al entender Que tu estás A las puertas Mi Dios amado Y que por pura Misericordia La vida de ellos Tu no has venido Mi Dios de la gloria Aleluya Oh Padre Celestial Mira todo aquel Mi Cristo de la gloria Que se ha caído Mi Dios amado Aleluya Oh mi Dios amado Que ha regresado atrás Mi Cristo de la gloria Que ha decidido Mi Dios amado Quitar las manos Del arado Mi Dios poderoso Aleluya Oh mi Dios amado Hazlo volver a tu camino Mi Cristo de la gloria Hazlo que separen Mi Dios amado Y que pregunten Mi Cristo de la gloria Aleluya Oh Dios poderoso Aleluya Padre Hazlo volver a ese camino Mi Dios amado A ese camino Que nos lleva Mi Cristo de la gloria A ese camino Que nos conduce Mi Dios amado Hacia ti Mi Cristo de la gloria Aleluya Oh Dios poderoso Oh Dios poderoso Aleluya Aleluya Padre Celestial Oh Dios poderoso Oh Dios poderoso Aleluya Oh Dios poderoso Aleluya Oh Dios poderoso Oh Dios poderoso Mi Dios amado Mi Dios amado Fortalece esta vida Mi Dios de la gloria Esa fortaleza Esa fortaleza que solo tú la das Mi Dios amado Fortalece su vida Mi Dios de la gloria Aleluya Oh Dios amado Sana todo corazón dolido Mi Dios amado Oh Cristo bendito Aleluya Mira Mi Dios de la gloria Aleluya Aleluya Mi Dios amado Aleluya Oh Dios poderoso Mi alma te alaba Y mi alma te bendice Mi Dios amado Oh Dios poderoso Lleve Mi Cristo amado Consuela Consuela Espíritu Santo Consuela Mi Dios de la gloria Ahí donde Dios se encuentra Mi Dios amado Aleluya Oh Dios poderoso Mi alma te alaba Espíritu Santo Mi alma te da la gloria Mi alma te da la gloria Rey de gloria Aleluya Mira mi Dios amado Santo Jerenargueta Mi Dios poderoso Está pidiendo Mi Dios amado Por ese dolor en sus brazos Mi Cristo de la gloria Oh Padre celestial Ya tenemos esa bendición Delante de ti Mi Rey de la gloria Aleluya Padre Sabemos que a tu tiempo Tú la contestarás Mi Dios amado Padre Yo te la pongo Delante de ti Mi Dios amado Quita todo dolor Espíritu Santo Aleluya Fortalezca esos huesos Mi Rey de la gloria Aleluya Padre Ponga calcio Mi Dios de la gloria Aleluya Oh mi Dios amado Oh Espíritu Santo Quita todo dolor Mi Cristo de la gloria Aleluya Mi Dios amado Mi Dios amado Quita todo dolor Espíritu Santo Aleluya Por tu llaga Fuimos sanos Mi Dios amado Por tu llaga Fuimos sanos Mi Dios de la gloria Aleluya Oh mi Dios poderoso Aleluya Hoy declaramos sanidad Mi Dios amado Declaramos sanidad En la vida de nuestra hermana Helena Mi Dios de la gloria Aleluya Oh Rey poderoso Quita todo dolor De su brazo Mi Dios amado Todo dolor de cabeza Espíritu Santo De gloria Aleluya Todo azúcar Mi Dios amado Alta Descontrolada Espíritu Santo Toda presión Mi Rey de la gloria Aleluya Oh mi Dios poderoso Mi alma te alaba Espíritu Santo Aleluya Todo dolor en el cuerpo Mi Dios amado Aleluya Oh Dios poderoso Escucha su clamor Mi Dios poderoso Escucha ese clamor Mi Dios amado Aleluya Oh Rey poderoso Oh mi Dios amado Quita mi Dios Quita Espíritu Santo Aleluya Quita todo dolor Mi Cristo de la gloria En esos brazos Mi Dios amado Para que nuestra hermana Mi Dios de la gloria Pueda alabarte Mi Dios amado Pueda glorificar tu nombre Mi Dios amado Aleluya Oh Rey amado Gracias yo te doy Mi Dios amado Aleluya Gracias mi Dios amado Aleluya Gloria, gloria Dios Aleluya Mira la petición Mi Dios amado De nuestra hermana Tatiana Mi Dios de la gloria Pide por su familia Mi Cristo amado Mi Cristo amado Oh Dios de la gloria Mira su salud Mi Dios amado Padre El hermano El hermano Eli Y su esposa Mari Que están desanimados Que no quieren regresar A la iglesia A la iglesia Oh mi Dios amado Mi desenfriamiento Mi Cristo de la gloria Que ha entrado A tu pueblo Mi Dios de la gloria Oh mi Dios amado Rompemos toda cadena Espíritu Santo De gloria Oh mi Dios amado Aleluya Padre Oh Cristo de la gloria Levántalos con poder y gloria Mi Dios poderoso Aleluya Que vuelvan a la iglesia A alabar tu nombre Mi Dios amado Tu palabra dice Mi Cristo de la gloria No dejándonos de congregar Como muchos tienen por costumbre Mi Dios amado Oh Cristo bendito Aleluya Padre Celestial Levanta todos los ánimos Mi Cristo amado Aleluya Oh mi Dios amado Dele fuerza Para que sigan Mi Dios poderoso Aleluya Mire ese matrimonio Espíritu Santo Los pensamientos Que han llegado a ellos Mi Dios amado Oh Cristo de la gloria Aleluya Oh mi Dios poderoso Haz que vuelvan Mi Dios amado Haz que regresen al redil Espíritu Santo de gloria Oh mi alma te alaba Mi alma te bendice Espíritu Santo Aleluya Todo espíritu de enfriamiento Mi Dios amado Todo espíritu Mi Cristo de la gloria De confusión Mi Dios de la gloria Que ha entrado a la iglesia Mi Dios amado Aleluya Oh mi Dios poderoso Aleluya Lo sujetamos Espíritu Santo Aleluya Por su poder La oración de la iglesia La oración de esta abuela Mi Cristo de la gloria Mi alma te alaba Mi alma te da la gloria Mi alma te da la gloria Cristo amada Cristo amado Cristo amado Aleluya Aleluya Lo mucho que no te da la gloria Lo mucho que vale Espíritu Santo Aleluya Toca su vida Toca su mente Toca su mente Mi Dios de la gloria Mi alma te da la gloria Espíritu Santo Aleluya Mi alma te bendice Rey de la gloria Aleluya Oh Dios poderoso Aleluya Pedimos mi Dios amado Te presentamos esta petición Cristo de la gloria Que ya la tenemos delante de ti Espíritu Santo Mi Dios amado Por la hermana Ada Gil Mi Cristo de la gloria Antalla Pensilvania Espíritu Santo Aleluya Oh Cristo de la gloria Aleluya Padre Celestial Oh mi Dios amado Pedimos por la vida de ella Padre Que toda célula cancerígena Mi Dios amado Aleluya Es deshecha por el poder Mi Cristo de la gloria Por tu poder Espíritu Santo De gloria Aleluya Padre Porque tu tienes poder Espíritu de gloria Así como para sanar Un dolor de cabeza Tu tienes poder Espíritu de gloria Aleluya Para quitar Mi Dios amado Todo cáncer Espíritu Santo Oh Cristo de la gloria Aleluya Padre Celestial Oh mi Dios amado Arranque Espíritu Santo Arranque Cristo de la gloria Toda célula Cancerígena Espíritu Santo Oh mi Dios amado Oh límpiala Mi Cristo de la gloria Desde la cabeza Hasta la planta De sus pies Mi Dios amado Oh Espíritu Santo Usted ya la cena Una vez Mi Dios amado Usted lo puede hacer Otra vez Cristo de la gloria Y los que duviden Oh Dios amado Oh Dios amado Mi alma Le alabe Espíritu Santo Mi alma Le bendice Rey de la gloria Oh mi Dios amado Oh mi Cristo de la gloria Por su llaga Fuimos sanos Por su llaga Fuimos sanos Mi Dios amado Aleluya Quite mi Dios de la gloria Quite Cristo de la gloria Aleluya Todo cáncer Mi Dios amado Todo cáncer Espíritu de gloria Aleluya Oh mi Dios amado Tú tienes el poder Mi Dios amado Tú eres más grande Cristo de la gloria Que cualquier enfermedad Mi Dios amado Tú eres más grande Espíritu Santo Aleluya Tú eres más grande Que el cáncer Tú eres más grande Que el sida Mi Dios de la gloria Tú eres más grande Que cualquier enfermedad Espíritu Santo Aleluya Oh mi Dios amado Oh Cristo de la gloria Aleluya Ten misericordia de la vida de ella, mi Dios amado Ten misericordia, Espíritu Santo de gloria, aleluya Oh, alabamos tu nombre y bendecimos tu nombre, Espíritu Santo Oh, mi Dios amado Oh, Cristo de la gloria, aleluya Oh, mi Dios poderoso, aleluya Mira lo urdes, Cristo de la gloria Esa petición especial que tiene delante de ti, mi Dios amado Tú la conoces, mi Cristo de la gloria, aleluya Tú la conoces, Espíritu Santo Dale fortaleza cada día Dale fortaleza, mi Cristo de la gloria, aleluya Dale esa fuerza de los altos, mi Dios amado Oh, Cristo de la gloria, aleluya Padre celestial, haz el milagro, mi Dios amado Hace ese milagro, Espíritu Santo Hace ese milagro, mi Cristo de la gloria, aleluya Oración, mi Dios amado Oh, Cristo bendito Mi alma le alaba, Espíritu Santo Mi alma le da la gloria Mi alma le da la honra, mi Cristo de la gloria, aleluya Alabanzas al que vive, Padre celestial Mira, Señor amado, yo quiero poner mi Cristo de la gloria Delante de ti, Cristo amado Estos dos jóvenes, Espíritu Santo Yo los pongo delante de ti, mi Dios amado A Marcos, Cristo de la gloria Y a Rubén, mi Dios amado Padre, Cristo bendito, aleluya Tú tienes el poder, mi Dios amado Para libertar esta vida de los vicios Mi Dios amado Oh, Cristo de la gloria Es más grande tu poder Espíritu Santo, aleluya Oh, mi Dios amado Allá donde ellos se encuentran Mi Cristo de la gloria Hazle sentir, mi Dios amado Hazle sentir, es Cristo de la gloria Aleluya Oh, mi Dios poderoso, aleluya Limpia esa sangre, mi Dios amado Desintoxica, mi Cristo de la gloria Aleluya Oh, Cristo bendito, aleluya Por el poder de tu palabra, mi Dios amado Liberte esta vida Libertalas, mi Dios de la gloria Libertalas, libertalas, Espíritu Santo Libertalas, mi Cristo amado, aleluya Declaramos una juventud para ti, mi Dios Aleluya Declaramos una juventud bendecida, mi Dios amado Declaramos una juventud renovada, Espíritu Santo Declaramos una juventud para ti, mi Dios de la gloria Una juventud apasionada por servirte, Espíritu Santo de gloria Aleluya Oh, Cristo amado Rompa toda cadena, mi Cristo de la gloria Rompa toda cadena Rompa toda cadena Rompa toda cadena Rompa toda cadena Oh, Rey de la gloria, aleluya Rompa toda cadena Rompa toda cadena, mi Cristo bendito Padre celestial Oh, Dios amado Sáquelos, mi Cristo de la gloria De ese hoyo que se encuentra en mi Dios Sáquelos, Padre Sáquelos, mi Dios amado, aleluya Limpie los espíritus santos Quite todo vicio, mi Dios amado Toda maña, Cristo bendito, aleluya Padre, ales entender, mi Dios amado Oh, Cristo de la gloria Que el joven también puede servirte, mi Dios de la gloria Ales entender, mi Dios amado Que al servirte a ti, mi Dios de la gloria No es aburrido, mi Dios Cuando te servimos con amor Cuando te servimos con pasión Mi Dios amado Tenga misericordia de ellos Espíritu Santo, aleluya Misericordia, mi Dios amado Misericordia para todo aquel, mi Cristo de la gloria Que está atado a cualquier vicio, mi Dios amado Tenga misericordia, Espíritu Santo Para aquel, mi Cristo de la gloria, aleluya Que siendo hombre se cree mujer, mi Dios amado Misericordia para que a que siendo mujer se cree hombre, mi Dios Tenga misericordia, Espíritu Santo, aleluya Oh, Espíritu Santo Todo pensamiento Todo espíritu de confusión Rey de la gloria Lo sujetamos a usted, mi Dios amado Lo sujetamos a usted, Espíritu Santo Todo espíritu del envianismo Cristo de la gloria Todo espíritu de homosexualismo, mi Dios amado Dios amado, aleluya Oh, Rey de la gloria, aleluya Oh, mi Dios amado Porque el enemigo ha venido a confundir la mente de los jóvenes Mi Dios amado Ha venido a confundir Cristo de la gloria, aleluya Haciéndoles pensar, mi Dios amado Que eso está bien, mi Cristo de la gloria Que tú así, mi Dios amado, aleluya Que así también delante de ti, Cristo de la gloria Sabemos, mi Dios amado Que tú amas al pecador Pero el pecado lo aborrece, mi Dios amado Oh, Cristo de la gloria, aleluya Quite todo pensamiento, mi Dios amado Transversado, transversado, Cristo bendito, aleluya Oh, Espíritu Santo, aleluya Liberte esa vida, liberte esa vida, mi Dios amado Liberte la espíritu de gloria Liberte la mi amado salvador, aleluya Oh, mi Dios poderoso Mira que es la mujer, mi Dios amado Oh, mi Cristo de la gloria Que entrega su cuerpo a cambio de dinero, mi Dios Oh, también usted tiene misericordia, mi Dios amado Y sáquela de este mundo, mi Dios amado Sáquela de esa vida, Espíritu Santo, aleluya Yo se las presento delante de usted, mi amado salvador Oh, Cristo de la gloria, aleluya Oh, mi amado eterno Oh, alabanzas al que vive Alabanzas al que reina por los siglos de los siglos Oh, Cristo de la gloria, aleluya Todo espíritu de suicidio, mi Dios amado Todo espíritu, Cristo de la gloria, de confusión Quien trajo a su pueblo, mi Cristo de la gloria, aleluya Oh, mi Dios amado, cambia pensamiento Cambia pensamiento, Cristo de la gloria Cambia pensamiento, Espíritu Santo, aleluya Cambia pensamiento, mi Dios amado Cambia pensamiento en esta mañana Cambia pensamiento, Cristo de la gloria, aleluya Aquellos pensamientos, mi Dios amado Que los ha venido a minar en Satanás, mi Dios amado Aquellos pensamientos, Cristo de la gloria Que ha puesto el enemigo, que tú no vales nada Que te quites la vida, que nadie te quiere Oh, mi Cristo de la gloria, que no lo vales Mi Dios amado, aleluya Esos pensamientos, mi Dios amado Los sujetamos, Cristo de la gloria Por el poder de su palabra, mi Dios amado Oh, Padre Celestial Llena aquella vida, llena aquella vida Que se sienten solas, aquella vida Mi Dios amado, aleluya Que dice que están solas, mi Cristo de la gloria Pero sabemos que tenemos un grande Sabemos que tenemos al Espíritu Santo de Dios Aquel que nos consuela Aquel que nos redargulle Aquel, mi Dios amado Que está siempre con uno Mi Dios de la gloria, Padre Celestial Oh, llena esos vacíos, Espíritu Santo Llena esos vacíos, mi Dios amado Llena esos vacíos, Cristo de la gloria Oh, mi Dios amado Aquellos pensamientos, mi Dios amado Que han venido, Cristo de la gloria Para regresar atrás, mi Dios amado Oh, Cristo de la gloria Quite todo pensamiento, mi Dios amado Ajeno a tu voluntad, Espíritu Santo Aleluya Oh, Rey de la gloria Quite todo pensamiento, mi Dios amado Quite todo enfriamiento en su pueblo Mi Rey de gloria Quite todo enfriamiento, Espíritu Santo Aleluya Porque ya no es tiempo, mi Dios amado Ya no es tiempo de estar, mi Cristo de la gloria Me dio miedo Oh, mi Dios amado Es tiempo de afirmarnos Es tiempo de afirmarnos, mi Cristo de la gloria Es tiempo que se afirme usted, mi hermano Es tiempo, mi Dios de la gloria Es tiempo, mi Cristo de la gloria Aleluya Que ya no estemos jugando, mi Dios amado Es tiempo, mi Cristo bendito Aleluya Es tiempo de que nos compongamos, mi Dios amado Y de que te miremos a ti, mi Dios de la gloria Que nos miremos a diestra Que nos miremos a siniestra Mi Dios de la gloria Y no que miremos ese blanco perfecto Mi Dios amado Que es usted, mi Dios de la gloria Aleluya Ayúdenos, mi Dios amado Ayúdenos a permanecer cada día fuerte Mi Dios de la gloria Ayúdenos, Espíritu Santo Oh, mi Dios amado Que aunque las pruebas vengan Que aunque las dificultades vengan Pero sabemos que te estás con nosotros En cada una de ellas Oh, Cristo de la gloria Aleluya Oh, mi Dios amado Oh, Espíritu Santo Fortalezca Fortalezca esa vida Fortalezca aquella que te están pidiendo Por fortaleza espiritual Mi Dios amado Fortalezca la vida espiritual Cristo de la gloria Aleluya Fortalezca, mi Dios amado Fortalezca, Espíritu Santo Aleluya Oh, hay poder Hay poder en usted Mi Dios amado Oh, Espíritu Santo Aleluya Mira, mi Dios amado Aleluya La mamada La mamada de nuestra hermana Norbelipadía Mi Dios amado Tu Señor amado Tú sabes ahí donde ella se encuentra Espíritu Santo Oh, Cristo de la gloria Padre Lleve sanidad a ese cuerpo Mi Dios amado Oh, Cristo de la gloria Tú eres más grande que cualquier virus Espíritu Santo Aleluya Tú eres más grande que cualquier cosa Mi Dios amado Tú eres más grande, mi Dios de la gloria Aleluya Padre Fortalezca a ese cuerpo Mi Dios amado Fortalezca a ese cuerpo Cristo de la gloria Todo dolor Mi Dios amado Aleluya Oh, Cristo bendito Aleluya Toda gripe Toda tos Espíritu Santo Toda fiebre Mi Dios amado Aleluya Oh, Rey poderoso Todo dolor de cuerpo Todo dolor de cabeza Espíritu Santo Aleluya Oh, mi Dios amado Fortalezca, mi Dios de la gloria Aleluya Oh, mi Dios amado Limpia esos bronquios Mi Dios amado Limpia esos pulmones Espíritu Santo De gloria Aleluya Aleluya Oh, mi Dios amado Oh, pedimos Mi Dios amado Por ella Cristo de la gloria Padre Lleve sanidad a esa vida Mi Dios amado Lleve sanidad Fortalezca al Espíritu Santo Fortalezca a la Cristo De la gloria Aleluya Hay poder en usted Mi Dios amado Ningún virus Mi Dios amado Es más grande Es más grande que su poder Ningún virus Es más grande que su gloria Mi Dios amado Padre Mira todo aquel que está pasando Mi Dios amado Por esta situación Espíritu Santo Aleluya Oh, Cristo de la gloria Aquellos que están en un hospital Mi Dios amado Luchando por su vida Espíritu Santo Llega ahí Llega ahí Donde ellos se encuentren En esa camilla Mi Dios amado Aquel Mi Dios de la gloria Que ya no le dan esperanza Alguna Mi Dios amado Pero sabemos que tú eres Nuestra esperanza Mi Dios de la gloria Tú eres nuestra esperanza Cristo amado Aleluya Oh Rey poderoso Levante Levante Aquel Mi Dios amado Levante Aquel Que esté en una camilla Cristo de la gloria Levante 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 Mi Dios amado Levante Espíritu Santo Aleluya Levante Levante Mi Dios amado Usted Levanta Aquel Mi Dios de la gloria Aquel Que está postrado En una cama Luchando por su vida Espíritu Santo Aleluya Llega ahí De sanidad Mi Dios amado Lleve sanidad Rey de la gloria Aleluya 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 Mi alma Le alabe Espíritu Santo Mi alma Le bendice Cristo bendito Aleluya Alabanzas Al que reina Oh Rey poderoso Mira la vida Nuestro hermano Eduardo Jiménez Mi Dios amado Hasta ahí El Salvador Cristo de la gloria Aleluya Padre Ponga sanidad En su cabeza Espíritu Santo Aleluya Ponga sanidad Espíritu de gloria Aleluya Todo dolor Mi Dios amado Todo dolor Mi espíritu de gloria Aleluya Padre Oh mi Dios amado Es quitado por su poder Mi Cristo de la gloria Aleluya Padre Aleluya Padre Mira todo Mira todo aquel dolor Cristo bendito En su cabeza Espíritu Santo Padre Oh Cristo de la gloria Aleluya Se ha quitado Por el poder De su palabra Mi Dios amado Oh Cristo de la gloria Padre celestial Que todo vuelva Que todo vuelva a su normalidad Espíritu Santo Para que te dé la gloria Espíritu de gloria Aleluya Padre celestial Oh mi Dios amado Quite Quite Todo dolor Mi Dios de la gloria Padre celestial Oh Espíritu Santo Aleluya Oh mi amado Salvador Aleluya Padre Mira Cristo de la gloria Mira todo aquel Espíritu Santo Aleluya Oh mi amado Salvador Que está pasando Cualquier dificultad Espíritu Santo Fortalezca Mi Dios amado Todo aquel Que ha perdido Un ser querido Mi Cristo de la gloria Fortalezca Esa vida Espíritu Santo Oh mi Dios amado Oh Cristo de la gloria En esta mañana Mi Dios amado Quiero clamar Mi Dios de la gloria Por esta radio Espíritu Santo Aleluya Oh Cristo amado Que ha sido atacado Por el enemigo Mi Dios amado Porque sabemos Mi Dios amado Aleluya Oh Cristo de la gloria Que el enemigo No quiere que hablemos De su palabra Mi Dios amado Y sabemos Mi Cristo de la gloria Que cada palabra Que se predica aquí Mi Dios amado Llega a muchas vidas Allá afuera Mi Dios amado Que llega hasta que Un país Es Cristo de la gloria Aleluya Fortalezca Fortalezca a cada predicador Mi Dios amado Fortalezca la vida Fortalezca la vida Mi hermano De mi hermano Mi Cristo de la gloria Aleluya Manuel Cortés Mi Dios amado Fortalezca la vida De la pastora Sonia Espíritu Santo Fortalezca la vida De mi esposo Mi Dios amado Fortalezca cada vida De mi Espíritu Santo Porque sabemos Porque sabemos Mi Dios amado Que la palabra Espíritu Santo Aleluya Aquel Mi Dios amado Aquel que le escuche Espíritu de gloria Aleluya Oh alabanzas al que vive Mi Dios amado Alabanzas al que vive Espíritu Santo De gloria Porque sabemos Mi Dios amado Que cuando nos levantamos A trabajar en tu obra Mi Dios amado El enemigo no le gusta Mi Cristo de la gloria Aleluya Oh mi Dios amado Pero sabemos Mi Cristo de la gloria Quien es el que nos ha llamado Sabemos Mi Cristo de la gloria Quien es el que va Delante de nosotros Sabemos Mi Dios amado Quien es el que va Con nosotros Mi Cristo de la gloria Aleluya Oh mi Dios amado Porque nuestra lucha No es mi Dios amado Con el hermano Porque nuestra lucha Es mi Cristo de la gloria Aleluya No es contra sangre Ni carne Mi Dios amado Sino que son contra principados Mi Cristo de la gloria Y huestes de maldades Cristo bendito Aleluya Pero pedimos fortaleza Mi Cristo amado Oh pedimos fortaleza Cristo de la gloria Aleluya Oh mi Dios amado Aleluya Oh mi Cristo bendito Aleluya Padre celestial Para seguir adelante Mi Dios amado Oh mi Dios poderoso Aleluya Oh alabanzas Oh alabanzas al que vive Mi Dios amado Alabanzas al que reina Cristo de la gloria Oh mi Dios amado Oh mi Dios amado Oh mi Dios amado Bendito eres tú Cristo de la gloria Aleluya Oh mi Dios poderoso Aleluya Oh alabanzas al que vive Alabanzas al que reina Alabanzas al que reina Por los siglos de los siglos Mi amado Salvador Oh alabamos Oh alabamos 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 tu nombre Dale la gloria Hermano Dale la gloria Dale la honra Dale la honra Mi Dios poderoso Porque solo él Se la merece Espíritu Santo De gloria Aleluya Oh alabanzas al que vive Oh mi Dios amado Levanta el desanimado Espíritu Santo Aleluya Oh Cristo de la gloria Levántalo Espíritu Santo Aleluya Rompemos toda cadena Espíritu Santo Aleluya Oh mi Dios amado Oh Espíritu Santo Aclamamos por la vida De los niños Espíritu de gloria Oh mi Dios amado Oh Espíritu Santo Aleluya Oh Cristo bendito Cubrimos nuestros hijos Oh mi Dios amado Con la sangre preciosa De Jesucristo Mi Rey de la gloria Oh mi Dios amado Sabemos que este mes Mi Cristo de la gloria Aleluya Oh Padre Celestial Se celebra esa fiesta Sarnática Mi Dios de la gloria Esa fiesta satánica Mi Dios amado Aleluya Esa fiesta Cristo bendito Aleluya Mi Dios amado Que no es de bendición Mi Cristo bendito Aleluya Oh mi Dios poderoso Aleluya Oh mi Dios amado Guardamos nuestros hijos Ponemos nuestros hijos En tus manos Espíritu Santo Que todo espíritu De confusión Mi Cristo de la gloria Todo espíritu Mi Dios amado Aleluya Espíritu Santo Aleluya Los cubrimos Cristo bendito Aleluya Porque sabemos Y declaramos Mi Dios amado Que nuestros hijos Son para ti Nuestros hijos Son para ti Mi Cristo de la gloria Nuestros hijos Son para ti Espíritu Santo De gloria Aleluya Oh mi Dios amado Aleluya Padre Celestial Oh Cristo bendito Oh mi Dios amado Que se arrepienta Son el camino que llevan El pecador se arrepiente Cristo bendito Espíritu Santo Santo que no lleva Que no lleva nada bueno Mi Cristo de la gloria Aleluya Oh mi Dios amado Oh Espíritu Santo De gloria Aleluya Oh alabanzas al que vive Y el que reina Y el que reina por los siglos Oh mi amado Salvador Oh mi eterno Salvador Aleluya Oh Rey de la gloria Aleluya Padre Celestial Oh mi Dios amado Pedimos por la viuda Mi Cristo de la gloria Por el huérfano Por el desamparado Mi Dios amado Por aquel Mi Dios de la gloria Que está privado De su libertad Espíritu Santo Aleluya Oh mi Dios amado Clamamos Mi Cristo de la gloria Pedimos Mi Dios amado Oh mi Cristo bendito Aleluya Oh mi Dios poderoso Aleluya Pedimos por este país Mi Dios amado Pedimos misericordia Espíritu Santo Pedimos misericordia Cristo de la gloria Mira este país Mi Dios amado Cristo bendito Aleluya Tenga misericordia Espíritu Santo Tenga misericordia Cristo bendito Aleluya Tenga misericordia De la humanidad Espíritu Santo Aleluya Oh mi Cristo de la gloria Aleluya Porque sabemos Cristo amado Aleluya Que estamos viviendo Mi Dios amado Tiempo final Cristo de la gloria Las señales Se están dando Mi Dios amado Y el ser humano No quiere entender Mi Cristo amado No queremos entender Mi Dios poderoso Que esto usted ya viene Mi Dios amado Que esto usted ya viene Cristo bendito Aleluya Que esto está a la puerta Mi Dios amado No queremos entender Cristo bendito Aleluya Oh mi Dios amado Oh mi Dios amado Que este mundo Mi Dios amado Aleluya Oh Cristo de la gloria Está ahí tan lleno De vanidades Mi Dios amado Tan tan perverso Mi Cristo de la gloria Aleluya Que este mundo Mi Dios amado Aleluya Ya no se respeta La vida del ser humano Mi Dios amado Tenga misericordia Cristo de la gloria Aleluya Oh mi Dios amado Que el amor De muchos Se ha enfriado Mi Cristo bendito Aleluya Oh mi Dios poderoso Aleluya Las señales Se están dando Mi Dios amado Las señales ya están Mi Cristo bendito Aleluya Oh mi Dios amado Oh Cristo de la gloria Ayúdenos a estar preparados Ya mi Dios amado No estarnos preparando Sino que estar ya preparados Cristo bendito Aleluya Al estar Mi Dios amado Como aquellas vírgenes Cristo amado Ya lista Mi Cristo de la gloria Esperando el novio Mi Dios amado Oh Cristo de la gloria Aleluya Oh ayúdanos Mi Dios amado A verla de orar Mi Cristo de la gloria Para no coger en tentación Mi Dios amado Ayúdenos Cristo bendito A estar listo Mi Dios amado A estar listo Para su venida Espíritu Santo de gloria Aleluya Oh mi alma te alaba Espíritu Santo Aleluya Mi alma te bendice Rey de gloria Aleluya Oh amado Salvador Gracias te doy Mi Dios amado Gracias te doy Mi Cristo de la gloria Porque un día Mi Dios amado Bendiste tu mano Cristo de la gloria En aquel lodo Será gozo Mi Dios amado Y me sacaste De ahí Espíritu Santo Me sacaste De ahí Cristo de la gloria Me sacaste De ese mundo Lleno de vanidades Cristo amado Gracias yo te doy Espíritu Santo Gracias yo te doy Mi Cristo de la gloria Aleluya Gracias yo le doy Mi Dios amado Aleluya Oh Rey poderoso Aleluya Gracias mi Dios amado Gracias De donde usted Me sacó Mi Dios poderoso Gracias yo le doy Espíritu Santo Aleluya Gracias Gracias Mi amado Salvador Gracias 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 Mi eterno Salvador Oh Gloria 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 Dios Gloria 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 A usted Mi Dios Gloria A usted Gloria A usted Mi amado Salvador Aleluya Padre celestial Pido fortaleza Mi Dios amado Para cada pastor Mi Cristo de la gloria Fortaleza Para cada evangelista Mi Dios amado Fortaleza Para cada misionero Cristo bendito Fortalezca Mi Dios de la gloria Fortalezca Espíritu Santo Fortalezca La vida de ellos Mi Dios amado Oh mi Cristo bendito Aleluya Oh mi Cristo poderoso Fortalezca La vida Mi Dios amado Ya que A usted Andan predicando Su palabra Allá afuera Mi Dios amado Oh Espíritu Santo Fortalezca Los Cristos de la gloria Oh mi alma Te alaba Y te bendice Espíritu Santo Aleluya Oh Rey de gloria Estoy agradecida Contigo Mi Dios amado Estoy agradecida Contigo Mi Dios poderoso Aleluya Gracias Mi Dios amado Gracias Yo le doy Gracias Yo le doy Espíritu Santo Aleluya Gracias Espíritu de gloria Gracias 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 Mi amado Salvador Oh Rey de la gloria Alabanzas al que vive Alabanzas al que reina Por los siglos De los siglos Mi Dios amado Mire la vida De nuestra hermana Macarena Mi Dios de la gloria Aleluya Padre Oh mi Dios poderoso En sus manos Está mi Cristo De la gloria Haga la obra Espíritu Santo De gloria Haga la obra Mi Cristo De la gloria Fortalezca su cuerpo Mi Dios amado Fortalezca su cuerpo Cristo bendito Aleluya Fortalezca su cuerpo Cristo amado Fortalezca lo Cristo De la gloria Toda enfermedad Mi Dios amado Aleluya Es quitado por el poder Suyo Mi Dios amado Aleluya Oh Cristo amado Restaure mi Cristo De la gloria Su salud Espíritu Santo Aleluya Oh mi Dios amado Aleluya Padre Pongo en tus manos Mi Dios amado Cada matrimonio Espíritu Santo Mira que es un matrimonio Cristo de la gloria Que están a punto Mi Dios amado De separarse Espíritu Santo Mire que es un matrimonio Cristo de la gloria Aleluya Ponga amor Mi Cristo amado En cada uno de ellos Espíritu Santo Fortalezca cada matrimonio Mi Dios amado Aleluya Fortalezca los Espíritus Santos Fortalezca los Cristo bendito Oh Rey de gloria Aleluya Aleluya Oh mi Dios amado Fortalezca cada matrimonio Espíritu Santo Fortalezca los Mi Dios de la gloria Aleluya Oh alabanzas Al que vive Alabanzas al que reina Por los siglos De los siglos Mi Dios amado Mi Dios amado Alabanzas al que vive Mi Rey de la gloria Aleluya Hay poder Hay poder Hay poder en usted Mi Dios amado Gloria y hermos A usted Mi Cristo de la gloria Aleluya Espíritu Santo La gloria Deus amado La gloria le lucha La gloria La gloria de la hermana Eva Sánchez Mi Dios amado Oh Cristo de la gloria La gloria La gloria de Tatiana Oh, alabanzas al que vive La vida de Cristina, Marquez Oh, gloria, gloria, aleluya Aleluya, aleluya Alabanzas al que reina Por los siglos Oh, alabanzas Alabanzas al que vive Mi alma le alaba, Espíritu Santo De gloria Oh, alabanzas al que reina Por los siglos de los siglos Oh, gloria a Dios, aleluya Gracias hermano Por haber estado en sintonía conmigo aquí En esta hora de clamor Sabemos que vamos a estar todos los sábados A las 7 de la mañana Le invito a que usted esté aquí conmigo Que se conecte Que Vamos a estar aquí todos los sábados Todos los sábados a las 7 de la mañana A las 7 de la mañana Por aquí por su radio En este Pentecusté Y le pedimos que siga en sintonía Que a las 10 va a estar El programa De nuestro hermano Emerson A las 11 va a estar el programa De nuestra hermana Norbeli A las 1 el programa De nuestro hermano Elmer A las 2 el programa De nuestra pastora Sonia Sonia Guerrero Le pedimos que siga en sintonía De la radio Porque aquí hay palabras De bendición a su vida Sabemos que Es una palabra Que trae cambios A nuestras vidas Palabras que redargulle Aquel que está caminando mal Aquel que está conduciéndose mal Aquel que necesita una palabra De fortaleza Aquel que necesita una palabra Mi Dios amado De que De que llegue a su vida Sabemos que Esta es una radio Que ha venido de bendición a la vida Sabemos que Cada vez que hay un predicador Que hay una predicación Es de bendición a la vida Que están allá afuera Como lo digo Y lo repito Que tal vez no podemos llegar Físicamente a aquellos lugares A aquellos países Pero por estos medios Que Dios nos ha permitido Estar trabajando Sabemos que podemos llegar Muy lejos Hasta cualquier país Y la palabra llega Llega a la vida Porque hay testimonios De que De que la palabra Llega allí A la vida De cada uno De las personas Que la escuchan Yo le bendigo En el nombre de Cristo Jesús Yo le doy gracias Gracias por haber estado Conmigo en esta hermosa mañana Sabemos que Hay que tener fe Hay que tener fe Que Dios va a hacer la obra En cada petición Porque Dios ya conoce Las peticiones Ya las conoce Desde que está en su corazón Sin antes confesarla Dios ya conoce Esa petición Y hay que seguir Clamando Y los espero El siguiente sábado A las 7 de la mañana En su programa Hay poder en oración Con su hermana Gracie Cepeda Dios le bendiga Y Dios le guarde Y será Hasta la próxima La hermana Gracie Cepeda Te invita a que Sintonices tu programa Hay poder en la oración Hay poder en la oración Todos los sábados A las 7 de la mañana En tu radio NC Pentecostés De la cabeza A los pies San Juan 15 7 Si permanecéis en mí Y mis palabras en vosotros Pedid todo lo que queréis Y os será hecho Para peticiones Llame al 919-916-0341 Hay poder en la oración Perdonaste Me acercaste a tu presencia